para decirle que esto no ha agarrado de sorpresa porque porque nos dan una notificación de que tenemos que desalojar en 15 días cuando sin certificarnos nada no nos agarró de sorpresa entonces lo que necesitamos es ver qué ellos pueden hacer con nosotros quién lo notificó bueno que dice que cobra plata para un desalojo en 15 días en un transcurso de 15 días tenemos que ver qué ellos pueden hacer con nosotros nosotros tenemos que nos reubiquen en algún lugar venga usted una familia pobre están cinco familias en 15 días para donde se van a ir ok y usted que es el señor su hijo cuánto tiempo tiene usted viviendo 38 años tenemos aquí y no somos invasores nos pusieron como invasores no somos invasores porque mi papá trabaja en coraplaza entonces a él le dio un accidente le cayó una piedra en la cabeza le dieron una licencia médica está enfermo todavía está enfermo no estamos lidiando enfermo entonces para dónde vamos diga no tenemos hacia dónde ir porque en realidad vivamos aquí no tenemos cómo pagar no tenemos trabajo y no sabemos dónde para dónde coger que tú eres del señor connie su nieta su nieta cuánto tiempo tú tiene viviendo en tu terreno yo desde que yo nací ya yo tengo 28 años y ya ellos estaban aquí ya ellos tienen 38 años y esta familia que soy vecino de ellos y doy testimonio porque me congrego en la iglesia del frente que yo tengo 38 años conociendo esta persona viviendo aquí como una casita que hay adelante también que hay como ahora una placita verdad entonces son personas que entraron aquí porque él el jefe de la casa trabajaba en coraplaza que entonces esa situación el éter un monte ahí lo metieron aquí para que lo habite lo habito por toda la marca que aquí la sembró más marcelo ante la presencia de dios entonces qué sucede que después se invalido le pasa un sordito no se sabe si es pensionado lo que sea pero le pasa un sordito y él y su familia se han criado aquí y ellos no son invasores yo no impide que los saquen simplemente número uno que le den el tiempo número dos que le propongan un sitio donde ellos ubicarse que se la puedan valer yo soy ramona cornie la hija del señor marcelino cornie nosotros no somos invasores a él lo trajeron a trabajar acá luego hemos hecho estos rachitos aquí no son invasores y no nos ponemos a que nos saquen pero que nos reubiquen porque aparte de que él se enfermo en la institución de inapá clínico la plata también se sigue enfermo entonces a dónde me lo manda tira enfermo para donde yo lo voy a llevar que le pasó al señor con él en coraplaza un accidente de ahí mismo cerca que él estaba en un hoyo y pasó un camión le dio una piedra bien grande en la cabeza y de ahí se ha ido enfermando y ha ido perdiendo la memoria y yo no puedo salir a la calle con un enfermo así y está pensionado el señor con él no le pasan una pensión de por enfermo no porque está presionado no te enfermo usted le pide el señor presidente de la república y el director del cora plata el señor oliver por lo menos que nos dé un tiempecito y que nos puedan reubicar donde nosotros ya que cinco familias pobres somos todos no tenemos trabajo en medio de la pandemia nos han dado la sorpresa de que tenemos que desalojar con un enfermo y con la mano vacía señora ramona si en dado caso de desalojo se da como está previsto en 15 días donde usted iría con su padre a ningún lado seríamos que tendríamos que ir abajo del puente porque no tenemos donde reubicarnos cinco familias de la noche a la mañana no hay donde reubicarla entonces esa es la ayuda que nosotros le pedimos al señor director de cora plata que nos ayude en algo con lo que pueda nos reubique o no de un tiempo porque en 15 días nadie se anda mudando cinco familias con todos estos niños miren lo que lo tenemos tengo una niña parís allí accesariada que no la saque para acá porque no puedo lo que tiene son cinco días de que está accesariada tiene un bebecito a donde la llevo